Estamos acercando a su salida. De hecho, lo que se ve por el frente ya es el mar, la punta de Magallanes. Y bueno, pues esto es una toma del paisaje que está bien. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. y ¡Vamos! El lado sur del estrecho, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego.